Muchas gracias, señora Presidenta. Dije antes que no pensaba intervenir más, pero la introducción de la última presentación por parte del Presidente del Gobierno, haciendo una síntesis de sus ideas, me obliga, creo, a plantear también algunas cuestiones. Yo creo que, primero de todo, deberíamos volver a aquella idea de quién da los títulos de derechas y de izquierdas, de quién da los títulos de fascistas o demócratas. Un gobierno no tiene por qué dar títulos, tiene que criticar los problemas, la falta de planteamientos de cuestiones importantes o de propuestas. Y yo creo que ahí el Presidente del Gobierno tiene una cierta tendencia a la Ucronia. ¿Qué habría sido si no estuviera aquí el gobierno de Salvador? Bueno, pues se puede inventar una especie de apocalipsis propia para ilustrar el caso. Pero eso es parte del síndrome de la Moncloa también. Y nos lleva a aquella situación extrema cuando un candidato dice el caos o yo, y la respuesta del pueblo unánime es el mejor el caos. Yo sinceramente creo que hay que disminuir un poco la dosis de personalismo y la capacidad de calificar a los demás según uno desea. Estamos ya un poco aburridos en España de toda esta vuelta de la terminología del año 36, de fascistas, antifascistas, etcétera, etcétera. Aquello fue el preludio de cosas muy malas. Ojalá que esto no sea el preludio de cosas parecidas. No vamos a hacer una Ucronia. Por lo tanto, yo diría que lo que hay que plantearse es la crítica de los temas que se plantean. Es decir, aquí se ha dicho que no he presentado programa de gobierno. Lo digo en alguna parte del escrito que ustedes tienen a través del mensajero electrónico. Lo digo francamente. Hay temas claros y específicos que se complementan en este escrito, aparte de lo que aquí, por razones de tiempo y de espacio, no se ha comentado. Hay la propuesta de un fiscal especial que dependa solamente del Congreso de los Diputados, el mismo que está actuando en Estados Unidos con el presidente Biden. Hay la propuesta, aunque parezca a algunos, pintoresca, de un cuerpo de voluntarios ecológicos para que las juventudes urbanitas se enteren de que dónde está el campo y qué es el campo y hagan trabajos específicos de protección de bosques y de aguas. Hay que plantearse, en el escrito está, no lo mencioné expresamente, la Universidad Machado Neruda. Un planteamiento de un nuevo centro iberoamericano en ambas orillas para el mejor desarrollo de la lengua española que cité y mencioné anteriormente. Un plan agrario, incluso le di una cabeza al si posible plan agrario, Jaime Labo de Espinosa, que fue quien desarrolló precisamente el mejor programa agrario que tenía España nunca. Quizá el de Jovellanos habría sido mejor, pero no tuvo tiempo de cumplir. La única cosa parecida, un plan agrario como el de los pactos de la Moncloa. También hay que plantearse y se plantea la ampliación del riego en una época de calentamiento global, que a ustedes tanto les gusta mencionarlo una vez y otra vez, pues precisamente cuando el Ministerio de Transición Ecológica ha decretado que no hay ni una hectárea más de regadío en España y cuando hay agua disponible, según se expuso ayer claramente, como también el tema de la reforestación, los humideros de carbono que se decía en el escrito y también en la conferencia de prensa previa, dos millones de hectáreas que serían la mejor aportación al plan europeo de lucha contra el cambio climático. Todo eso está ahí, está ahí como está también el planteamiento de un acercamiento a las grandes empresas. ¿Dónde hay una estrategia de grandes empresas? Ya que tanto se habla del IBEX 35, ¿por qué no se organiza un hub de industrias españolas verdaderamente potente en torno a eso? En vez de criticarlo como si fuera la conjura maliciosa del capitalismo español. Y además hay que plantearse también toda una política económica como se propone en uno de los tres puntos en que finaliza la moción de censura. Es decir, un programa económico, en segundo lugar, una ley electoral para quitar sobrepeso a los votos nacionalistas y después, finalmente, un ataque en profundidad conjunta a la corrupción. Ha habido programa, me he tomado en serio el tema, señor presidente del gobierno, y usted lo sabe, porque tendrá idea de las cantidades de previsiones sucesivas y redacciones sucesivas que tengo. Pienso ordenarlas en estos días, me parece que llegarán a 25 o 30 y el trabajo ha sido bastante amplio. Está mal que yo lo diga, pero es así. Y entonces, me he tomado muy en serio esta proposición de moción de censura. Lo he meditado muchos días y a pesar de las enunciaciones de ustedes de que entraba en la caverna de la derecha, me encuentro bastante a gusto. Quiero decir que he estado absolutamente libre para hacer y decir lo que yo pensaba más oportuno y más racional. Los proponentes de Vox, repito, han tenido una valentía que no ha tenido ningún grupo parlamentario anterior de invitarme a presidir o a encabezar esta propuesta. Me recuerda cuando los militares invitaron a Celso Furtado, al economista Celso Furtado brasileño, le invitaron a los militares a hablar cuando la dictadura militar. Y lo primero que dijo es que iba al Parlamento de Brasilia porque le llamaban para explicar al país, sin necesidad de pasar necesariamente por las predicciones y las cautelas militares. Le criticaron todo eso y, sin embargo, dio la idea de que había un Brasil futuro para desarrollar, haciendo una labor y una contribución extraordinaria. Mínimamente podría quedar más que compensado pensando que esta moción de censura ha convocado, lo dije antes, ha convocado a millones de españoles a la conciencia política, a la preocupación por problemas, al conocimiento de dificultades que tenemos todos y que tenemos que resolver. Así que yo me voy muy satisfecho en ese sentido, no lo puedo negar. Y también agradecido a todos porque creo que esta es mi última intervención, espero, pues darles las gracias por acogerme en esta casa con una amistad al final que aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias, señor candidato. Gracias. Gracias.